Con ustedes, el programa de televisión internacional Viva Mejor, el programa que transmite esperanza y un nuevo estilo de vida para vivir más y mejor, con temas de actualidad y de gran utilidad para su diario vivir, cursos de cocina, seminarios de salud, entrevistas, consejería matrimonial, educación de los hijos, alcohol, drogas y mucho más. Véalo todas las semanas a esta misma hora y por este mismo canal. Y aparte de eso, lo motiva a hacer ejercicio, a estudiar, a salir adelante. Pero lo más importante, vive mejor, lo lleva usted a los pies de Jesús, el que le da al ser humano la paz y la alegría. Tengo conmigo un amigo de este programa, el doctor Eddie Ramírez. Doctor. Hola, doctor. Es un gusto, ahora ya somos amigos, yo creo que ya te veo como un primo, como alguien de la familia. Doc, algo que me llama mucho la atención es la emoción de tus viajes. Yo he viajado, pero no tanto como tú. ¿Y a cuántos países has visitado? A 46 países, este es mi último conteo. Bueno, yo lo llamo él el Marco Polo mexicano. Doctor, me estabas contando que fuiste a un lugar donde la gente, en vez de tener un santo para adorar, tenía unos ratones. ¿Eso es algo cierto? Así es, en el noreste de la India, hace unos meses, de hecho, no hace mucho tiempo, hay un lugar ahí en Bicaner, si usted lo quiere buscar, exactamente en un lugar que se llama Carni Mata, así se llama. Y pues es lo único que tiene de verdadero, porque sí, la Carni Mata, ¿verdad? Carni Mata se llama ahí, ahí hay un templo famosísimo alrededor del mundo, porque es un templo donde la gente va a adorar a la rata. ¿Y le lleva comida? Hay gente que le tiene pavor a la rata, no, ahí la gente les trae ofrendas, estamos hablando ofrendas de mucho dinero, les traen comida a la rata, es lo irónico de lo irónico. En la India, usted mira gente que se está muriendo de hambre, no hay suficiente comida para estas personas, y estás alimentando a las ratas, imagínense. Y en ese templo, estamos hablando, hay miles y miles de ratas, no solamente unas cuantas, y todos los días, varias veces al día, les cocinan sus alimentos, y ahí están las ratas. Hay tantas ratas que ya hasta están mansitas, ya ni le tienen miedo a la gente, usted se acerca a la rata y la rata no le corre de usted. Y yo creo que por tal exceso de comida y eso, les están saliendo unos tumores estas ratas a varios de ellos, y la gente va y les hace sus ceremonias y eso. Y eso es lo que le estaba contando un amigo acerca de esto, y él me estaba diciendo, yo creo que Satanás está en el piso riéndose de esas personas, de que a qué punto ellos han llegado a bajar la imagen tan sagrada de Dios a una rata, imagínense. Y alrededor se ve mucha pobreza, o esta es un área bastante desarrollada. Y sí, se refleja esto en la sociedad alrededor, es una sociedad con muchas necesidades, con grandes pobrezas, y esta clase de actitudes, en mi opinión, no ayudan al progreso. A aquellas personas que nos están viendo y se dejan llevar algunas veces por algo que parece folclórico, o que dicen, bueno, mis abuelos lo hacían y yo también lo hago, total, que de malo hay, nos están dando cuenta que están rebajando al ser humano. Es un buen punto. Te quería preguntar, ¿cómo te pareció esta sociedad? ¿Cuántos habitantes tiene Islandia? Así es, tiene acerca de 130 mil personas, es una islita, no es tan grande, está exactamente en ese punto donde empieza lo que se llama el círculo ártico, la parte norte del país. O sea, está arriba, arriba. Está arriba, arriba, más arriba de Inglaterra. Un clima muy feo. En todos los países que he conocido, ha sido el clima más feo, porque es un viento fuerte y frío. De hecho, hace unos meses estuve allá en mayo, y aunque era mayo, había nieve en las montañas todavía, montañas no tan grandes, ¿verdad? Sino que unos pequeños montecitos que hay alrededor. Y estas personas son gente que nos dan una lección de persistencia. No ha sido fácil vivir en Islandia. En Islandia no hay árboles. Es algo bien curioso. Cuando uno llega al aeropuerto y uno mira alrededor, no hay un solo árbol. A causa del viento, esto causa que no puedan crecer bien los árboles. Uno mira árboles cuando uno va más al centro de la isla, pero son árboles chiquititos, no son árboles grandes y frondosos como los que uno está acostumbrado. Entonces, estas son personas que han sobrevivido estas inclemencias del medio ambiente. Imagínense, esas personas por mucho tiempo no pudieron ellos tener un arbolito en el cual cortar y calentarse para mantener un día agradable en invierno, sino que imagínense pasando por estos fríos año tras año. Islandia empezó en la Edad Media cuando personas de Noruega se movieron hacia esta isla. Entonces, se habla un noruego muy, muy, muy antiguo que cambió bastante del noruego actual. De hecho, yo hablo noruego, pero no les entiendo para nada a estos holandeses. ¿Sabes qué? Mi hija fue para Alemania. Así es. Y se subió al autobús donde llevaban a los turistas. Para sorpresa de ella, no pusieron el aire acondicionado. Estaba haciendo mucho calor. Así es. Y tuvieron que decirle tres veces al chofer que pusiera el aire acondicionado. Y él, pues, no de buena gana puso el aire. Pero traía la ventana abierta. Veo de que tú estás diciendo que en estos países que has visitado, el uno, pues, no acostumbrarse a esa vida de que está tibiecito todo el tiempo, bañarse con agua caliente. De paso, hay una recomendación en salud, ¿verdad? De uno bañarse con agua al tiempo, no todo el tiempo con agua caliente. ¿Qué opinas tú de esto, de las personas que quieren todo cómodo? ¿Les sirve, les ayuda o se vuelven más frágiles? Lo curioso es que necesitamos nosotros como humanos retarnos. Se sabe con estudios de salud que esas personas que no se retan a sí mismo, tienen más riesgo de fallecer más temprano en la vida y de tener problemas como demencia. Entonces, hay que tratar de aprender cosas nuevas, un idioma nuevo, una actividad nueva. Es como lo que mi esposa y yo ahorita estamos haciendo. Estamos aprendiendo a bucear, fíjense. A bucear. A bucear, así es. Es todo un mundo diferente eso, ¿verdad? Estar respirando bajo el agua. Y no es fácil, no es algo que sale naturalmente, pero al uno aprender los principios y seguir es algo bastante seguro si uno sigue las reglas, ¿verdad? Regresando al continente americano. Así es. Algo que como médico me llamó mucho la atención es lo práctico de la cocina mexicana. Así es. Porque tú agarras una tortilla, la calientas y le pones adentro frijolitos, un poco de aguacate o palta y un poco de eso. Y agarras tú. Entonces, ¿qué opinas tú de lo práctico de la comida mexicana? Así es. Entonces, es interesante que donde he andado siempre encuentro restaurantes mexicanos. ¿En qué países, por ejemplo, los va a hacer? En Australia, por ejemplo, en Noruega, en Alemania, en España, en Canadá, en Islandia también. ¿En Islandia? Así es. En Islandia hay restaurantes mexicanos. Que es curioso, ¿verdad? Porque uno no mira restaurantes peruanos por ahí. Aunque sí hay algunos restaurantes peruanos, pero el que uno mira bastante es el restaurante mexicano por todas partes del mundo. Y es algo bien curioso también que encuentro. En muchos de estos países está de moda aprender español. Oh, sí. Así es. Es lo que, especialmente entre los jóvenes, los jóvenes quieren aprender español. No sé, ¿les parece que es un idioma bonito y amativo? Y usted mira que están involucrados en clases, etcétera, etcétera. Y de paso, eso le ayuda a uno a poder prevenir lo que todo mundo tiene miedo, es la pérdida de la memoria. Así es. El aprender un nuevo lenguaje. Entonces, el conocer una nueva cultura es una motivación para uno. Y algo que quería mencionar, es algo muy curioso. Muchas veces uno se hace la pregunta, ¿cómo llega uno a ser exitoso? ¿Y cómo llega un país, a nivel país, a ser exitoso? Esa es una pregunta que yo tenía. Yo me mudé a Noruega, ¿en qué año era eso? Era en el noven... no. En el noventa y nueve me mudé yo a Noruega. Llego yo a Noruega y Noruega era un lugar tan diferente a México, pero radicalmente diferente a México. Como decir, un elefante y un oso, o sea, totalmente diferente. El factor limpieza, no hay un solo papel de basura en ninguna parte. El factor honestidad. Recuerdo que en varias ocasiones, por andar ocupado, andaba comprando algo en la tienda, lo dejo en la calle, me voy a mi casa y me acuerdo, ¡ay, se me olvidó! ¡Me regreso! ¡Ahí estaba todavía! O sea, impresionante la honestidad de estas personas. El orden que existe. Todo funciona como relojito. El gobierno es eficiente. En Noruega es irrespetuoso dar títulos de respeto. Usted no le dice a alguien, doctor o algo, porque lo estaría subiendo. Entonces, todos allá están al mismo nivel. Todos son yo, María, Lupe, Inés, Riquelme. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿por qué Noruega es tan exitoso? Entonces, me dije, yo me voy a encontrar respuesta a esta pregunta. Así que me fui a la biblioteca de Noruega y me puse a leer la historia de Noruega. Y me sorprendió muchísimo. Cuando yo empecé a leer cómo Noruega era, antes de que el luteranismo y el protestantismo llegara, le digo, era un shock para mí. Parece que me estaban describiendo Latinoamérica. Había una corrupción por todas partes. Los sacerdotes le estaban quitando la tierra a medio mundo. Había un grupo de personas pequeño que tenía el poder y tenía la riqueza del país. El resto de las personas estaban sufriendo como resultado de esto. Que si usted lee la historia de Perú, de México, de Guatemala, usted lee que estos países pasaron por ahí. Y están pasando. Y están pasando exactamente ahora. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando llega el protestantismo, el mensaje de Lutero, y esto cambia la mentalidad de estas personas. No era una religión basada en obras. Tienes que ir para acá y dar esto y tienes que decir esto tantas veces. Sino que era algo que se internalizaba. Y había un cambio a nivel de corazón y a nivel de cabeza. Y este mensaje transformó este mundo literalmente. Es bien curioso. Después de viajar tanto, yo puedo ver esto claramente como el agua. Usted mencióneme los países más prósperos del mundo. Y yo le voy a enseñar los países en los cuales el protestantismo llegó. Por ejemplo, vámonos a Oceanía. ¿Cuáles son los países más prósperos de Oceanía? Usted va a encontrar que es Nueva Zelanda y que es Australia. Ambos países son países que fueron fundados con principios protestantes. De hecho, la capital de Nueva Zelanda se llama Christ Church. Ese es el nombre. Se llama la Iglesia de Cristo. Ese es el nombre de la ciudad. Usted analiza el himno nacional de Nueva Zelanda. Vaya, búsquelo en el internet. Es un himno al Creador. Agradeciéndole a Dios por sus bondades y que nos ayude a ser prósperos, etc. Vámonos a Asia. ¿Cuáles son los países más prósperos de Asia? Usted va a encontrar a Corea del Sur. El cual es el país en todo Asia donde hay más cantidad de protestantes. Va a encontrar usted a Hong Kong, que es una colonia que era de Inglaterra, la cual fue fundada con esos principios. Y a Singapur. Y es que el cambio es radical. O sea, si usted está en Hong Kong, usted mira progreso, trabajo, gente productiva, etc. Usted nada más se mueve unos cuantos kilómetros y llega a un país como Tailandia, Malasia, país que yo conozco personalmente. Y uno mira ahí la disfunción de la sociedad. El protestantismo no hizo impacto en esos lugares todavía. Vámonos a Europa. ¿Cuáles son los países más prósperos de Europa? Son los países protestantes. Véalo de esta forma. Son los países a los cuales la gente quiere mudarse. Son los países que atraen a esos migrantes. Estamos hablando de Islandia. Hablamos de Islandia. Noruega. Suecia. Dinamarca. Finlandia. Alemania. Tenemos también a Suiza. O sea, estos países son los países más prósperos de toda Europa. Y está Francia, aunque Francia no es como tal un país protestante, erigió una pared del secularismo y evitó que esa filosofía antigua que está causando tantos problemas en Latinoamérica no entrara. Y por esa razón hasta un cierto nivel de prosperidad. Vámonos a África. ¿Cuáles son los países más prósperos de África? Tenemos a Sudáfrica, un país que fue fundado con principios protestantes. Tenemos Namibia, otro país que fue fundado con principios protestantes. Y Botsuana. Conozco yo Botsuana. Lo he visto con mis propios ojos. Muévase usted de Botsuana a esos otros países con los cuales el protestantismo nunca llegó a ese nivel. Y son países con muchos problemas sociales, económicos, corrupción, etcétera. Vámonos al continente americano. ¿Cuáles son los países más prósperos del continente americano? Usted se va a dar cuenta. Es que Canadá es Estados Unidos y son esas islas en el Caribe las cuales fueron fundadas con esos países de este principio protestante. Estamos hablando de las Islas Vírgenes Americanas, las Islas Vírgenes de Inglaterra. Estamos hablando de San Martín, una colonia de Holanda. Holanda se me pasó a mencionarlo. Holanda es otro país protestante. Así que uno puede mirar cómo estos principios no solamente son principios bonitos, interesantes, sino que son principios que cuando usted los agarra y los pone en la vida real, los frutos que dan son resultados maravillosos. Si a usted le interesa acerca de esto, yo le recomiendo que busque un libro que se llama El Conflicto de los Siglos. Este libro cuenta esa historia de cómo llega el protestantismo y transforma a países completamente. Nos voltea de ser opresores en ser países que abren las puertas para buena voluntad, una buena vida. Exactamente. Y fíjense, es bien curioso. Hay un pueblo interesantísimo en México que yo antes iba a ir a dar consulta. Es la ciudad de Cuauhtémoc, usted puede buscarla en el internet. Y es curiosísimo ese lugar porque ahí usted mira una intersección de tres culturas muy diferentes. Tiene usted el mexicano mestizo como tal. Tiene usted los indios tarahumaras, gente de la sierra que viene ahí a la ciudad. Y en ese lugar de México es el lugar donde hay más cantidad de menonitas. Sí. Entonces, tiene usted esta mezcla interesante. Usted está caminando por la calle y usted va a mirar a una persona con sus ropas indígenas de tarahumara. Se visten así con muchos colores, muy interesante. Usted mira el mestizo común y corriente, ¿verdad? Como cualquier persona de Latinoamérica. Y usted mira a estos menonitas los cuales tienen unas reglas muy estrictas de vestir. Se visten de un solo color y las mujeres se ponen su cosita en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero es curioso. Estos tres grupos, el menonita es el protestante. Los tres grupos empezaron al mismo nivel. El menonita salió por la causa de persecución religiosa. Sale de Europa, se mueve a Canadá y después se mueve a México. Y ambos grupos empezaron en el mismo punto. Pero es curioso. Si usted va a esa ciudad, los negocios más prósperos, la gente más próspera, de esos tres grupos, ¿cuáles va a ser? Los menonitas. Porque ellos estaban viviendo esos principios del protestantismo, los cuales traen progreso, los cuales traen ingreso a las personas, los cuales traen un gobierno estable. Y todo eso que trae como resultado de esos principios, cuando usted agarra la palabra de Dios, realmente la cree y empieza a vivir estos principios, esto se va a reflejar en su vida. Y también se aplica a nuestras familias, ¿verdad? Si nosotros tratamos de vivir con lo que tú decías, una buena higiene, no tener cosas tiradas. Así es. La honestidad. La honestidad. Decir la verdad. Decir la verdad. Tratar bien a los demás. Y es lo curioso. Si usted va a estos países protestantes, que le acabo de describir, son países en los cuales el medio de la población, la mayor cantidad de las personas, lo que se llama la clase media, tienen una buena vida. No hay esos extremos que uno encuentra en Latinoamérica. En Latinoamérica usted encuentra un grupo de personas que se la lleva muy bien. Tienen sus casotas grandotas, tienen sus carros bonitos. ¿Y qué hay del brinco de ahí a allá? Tienen otro extremo. Personas que tienen muchísimas necesidades, que día con día tienen que esforzarse lo máximo para tratar de sobrevivir. Eso es lo que no encuentra usted en estos países protestantes como regla general, sino que esa clase media se la lleva bastante bien. Tienen lo suficiente, etcétera, etcétera. Y algo que este protestantismo trae consigo es la educación. Las mejores universidades del mundo, de hecho, fueron fundadas por los protestantes. Estamos hablando de la Universidad de Harvard. Estaba ahí, de hecho, hace dos semanas estuve presentando un estudio en la Universidad de Harvard. Y hay una placa ahí grandota en la puerta de Harvard que dice que los protestantes fundaron esta universidad para educar a los peregrinos que se mudaron de Europa a Estados Unidos. Estamos hablando de la Universidad de Princeton, la Universidad de Yale. Estamos hablando en Inglaterra, la Universidad de Oxford. Y todas esas universidades que son las mejores del mundo fueron fundadas con estos principios del protestantismo. A diferencia de Latinoamérica y otros lugares en los cuales usted tiene una élite, el cual es educada, etcétera, etcétera. Pero el resto de la población, entre más ignorantes los mantengamos, mejor los podemos manipular, ¿verdad? Y es un sistema no muy agradable para aquellos que no les está yendo muy bien. Claro. Sabes que yo estoy en una reunión de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos en Costa Rica. Y me dijeron, mira, ahí vienen unos paisanos tuyos. Y me senté con uno de ellos, estaba con una forma de vestir muy formal. Y traté de hablar con él, pero vi que él, pues, no tenía muchos deseos de hablar probablemente con una persona que él no consideraba que estaba como al nivel de él. Y le pregunté a qué se dedicaba en el Perú. Y me dijo, yo soy el decano de la Facultad de Sociología, una universidad famosa en el Perú. Y que justamente refleja lo que tú acabas de decir. Si tienen conocimiento, se sienten como si estuvieran bien altos y desprecian a los demás. Si tienen recursos, hacen lo mismo. Entonces, en ese ambiente, yo creo uno se contagia al otro. El que es más o menos que tiene una motocicleta, desprecian al que anda a pie o en camión. Pero Dios no está de acuerdo en que nosotros tratemos mal a otro ser humano. No importa que no tenga educación, que no tenga recursos. Y justamente pones un buen punto de que para vivir mejor tenemos que tratar bien a todos y no sentirnos superiores. O sea, no sentirnos debajo tampoco ni superiores a los demás. Sí, y es curioso. Es algo que yo he observado también cuando he andado en África. Por ejemplo, cuando estuve en Tanzania, en Zambia, en Zimbabue. Es interesante que la gente que empieza a vivir estos principios protestantes en su vida son gente que le va mejor que el resto de las otras personas. Sus casas son más limpias, hay más higiene, hay mejores hábitos, hay una tendencia a educar mejor a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, yo invitaría a las personas que estudiaran estos principios, ¿verdad? Aunque usted no sea parte de esta ideología, es bueno aprender acerca de esto y mirar. Entonces, cuando uno hace comparación entre el hinduismo, el maometismo y todas estas diferentes religiones que compiten con el protestantismo, cuando uno mira qué pasa cuando yo pongo estos principios en la vida real, ¿acaso la vida se hace mejor o peor? Por ejemplo, en Tailandia. En Tailandia, el budismo dice que los hijos deben proveer a los padres, no importa lo que sea. Entonces, eso hace que las muchachas se vayan y entren en la prostitución para poder obtener recursos para mandar a los padres. Imagínense qué sistema el cual no puede mantenerse. Por lo tanto, debemos nosotros encontrar ese Dios de amor que acepta, que lo quiere a usted y que quiere lo mejor para su vida. Y quiero decirles a los amigos de Viva Mejor y está de acuerdo conmigo el Dr. Ramírez, que a aquellos que les llama la atención el yoga y las demás prácticas de reflexión o en lo que tratan ellos de hacer ejercicios, si usted necesita esos momentos de quietud, conectarse con su Creador, la oración. No hay nada mejor para el ser humano que la oración. Un saludo y Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.